hasta tomarse por asalto la islita y llevarse a quien se les dé la gana de regreso o ir a matar a quien quieran. El mantenimiento y la operación de esa cárcel va a ser un dolor de estómago, aparte de los costos gigantescos que van a implicar el trabajo de mantener y operar esa cárcel. Solo póngase a pensar, comidas, desechos, seguridad, energía eléctrica, agua potable, drenaje, drenaje sanitario, drenaje pluvial, todos los movimientos estratégicos, la habitación, dónde van a poder vivirlos, el personal, el personal administrativo, de dónde va a salir, cómo lo van a trasladar, va a estar llegando de la ceiba o va a tener que vivir ahí, va a ser una alteración enorme y aparte los costos de tanto de construcción como de operación y mantenimiento van a ser enormes. Ya que no es viable el proyecto en sí. Pues yo no he visto nunca un estudio de factibilidad que me diga que es viable o no es viable, pero así a simple vista es bien difícil, bien difícil pensar que sea un proyecto viable.